Te invito a abrocharte el casco, yo sé que la casa de alguien la espera. El no uso del cinturón de seguridad de la carrera comparendo. Con el ánimo de generar conciencia en los yopaleños para contribuir a una mejor movilidad, los promotores de seguridad vial adelantan una campaña de sensibilización en diferentes puntos de la ciudad con los motociclistas, conductores de vehículos públicos y privados, ciclistas y peatones. Sobre la necesidad del no uso del celular mientras se maneja, no exceder la velocidad, no mezclar la gasolina y el alcohol y respetar las normas de tránsito para evitar accidentes.